Con los pies cansados por el camino Con el corazón al revés Sabiendo a casi nada Con todos los sueños rotos Una vida sin pretexto para vivir Metió en la desesperanza Esperaba de alguien su confianza Repenté algo inusual Una experiencia sin igual Jesús me encontró Mi mundo giró Mi mundo giró Mi vida recibió un impacto Un estruendo, un viento Reció una luz brillante Un silba impacible Al mirar su rostro Estremeció mis huesos Mi mundo giró Lo digo así porque me dio color Me dio sonrisa Y otra vida ¿Quién iba a creerlo? Soy feliz Mi mundo giró Mi mundo giró El evangelio de Jesús Y su poder transformador Y su poder transformador Funciona Al recibir su impacto No pude ser el mismo Nunca más Mi mundo giró Mi mundo giró Mi vida recibió un impacto Un estruendo, un viento Reció una luz brillante Un silba impacible Al mirar su rostro Y su poder transformador Y su poder transformador Mi mundo giró Mi mundo giró Mi mundo giró Lo digo así porque me dio color Me dio sonrisa Y otra vida ¿Quién iba a creerlo? Soy feliz Mi mundo giró Mi mundo giró Mi mundo giró Mi vida recibió un impacto Un estruendo, un viento Reció una luz brillante Un silba impacible Al mirar su rostro Tremeció mis huesos Mi mundo giró Mi mundo giró Lo digo así porque me dio color Me dio sonrisa Y otra vida ¿Quién iba a creerlo? Soy feliz Mi mundo giró Mi mundo giró Mi vida recibió Un impacto Un estruendo Un viento reció Una luz brillante Un silba impacible Al mirar su rostro Tremeció mis huesos Mi mundo giró Lo digo así porque me dio color Me dio sonrisa Y otra vida ¿Quién iba a creerlo? Soy feliz Mi mundo giró Mi mundo giró Mi mundo giró Un saludo Gracias por ver el video